¡Dale vuelta a la impunidad! Nosotros los jóvenes ya no queremos más violencia. ¡Dale vuelta a la impunidad! ¡Dale vuelta a la impunidad! Los jóvenes estamos dispuestos a cambiar y tener una Honduras más justa. ¡Dale vuelta a la impunidad! Todas y todos démosle vuelta a la impunidad. Es que yo ando un montón de chuches. ¡Dale vuelta a la impunidad! 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 Nosotras merecemos justicia. ¡Dale vuelta a la impunidad! ¡Dale vuelta a la impunidad! ¡Démosle vuelta a la impunidad! ¡Dale 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 vuelta a la impunidad! Gracias por ver el video.